¡Hijo! ¡Timoteo hoy es un gran bailarín! Nos enseñamos a bailar salsa, tecno cumbia, samba y ahora ¿qué nos toca? Ahora lo que pasa es que todo el mundo... he recibido muchas llamadas telefónicas ¿Ah sí? Nuestros amigos han estado llamando y han escribido, por favor Timoteo, necesitamos algo que nos enseñes realmente Ya ¿Ustedes que nos enseñe una balada? Una balada Y vamos a escuchar A ver La contrincante... Es de balanza esa, balanza esa chico La pareja de acá Bien pegadito Ahí Entonces la pareja le agarra tiernamente la cintura ¿Ya? ¿No? A ver Déjame un rey Un rey Ahí, ya Ahí ¿Ahí? Así Como un lento pues, un lento Como un lento No, 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 así no mucho, Timoteo ¿Entiendes? Paso roto ¿No? ¿Ah? ¿Qué? Allá Eres un maestillado, Timoteo Allá, 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 allá Allá, allá ¿Quién va a tener agarrar mi cesta? Pues ya vamos a ver, bailar No, mi hijo, pero le dije una distancia así prudente A ver, tú tenes, tú tenes meninas, tú tenes meninas A ver, a ver A ver, yo no hago nada, yo no hago nada Ya, mamá, te confío, chico, con Timoteo no se puede, es imposible No vamos My friend Sí, la única que te aguanta My friend Chao, chicos Ya, alentito de ver